divina. Entonces el arte digamos que es tan democrático desde tu punto de vista, es tan democrático tu experiencia, que puede ser exhibido de maneras muy creativas, muy diferentes. Exactamente, tiene que ser algo, una experiencia más abstracta. Tú tienes que estar más libre y dejar que el arte viva en ti. Por ejemplo, yo comencé a coleccionar desde muy joven y mi marido también cuando nos hemos casado, el amor del arte, o sea, desde que nos casamos, siempre lo cultivamos y hasta el día de hoy tenemos una colección hermosa de arte juntos. Yo personalmente colecciono arte latinoamericano porque como coleccionista quiero tener reglas, entonces mis reglas es limitarlas a arte latinoamericano. ¿Por qué el arte latinoamericano? Porque eso es lo que yo formo parte de. Entonces, muchas gracias a todos ustedes como analizando estos. Gracias por ver el vídeo. ¡Las las áreas están bien controladas! ¡Las las demas escaldas!